¿Qué es la escultura de Bernini? Y abrimos ahora el tercer y último capítulo del arte barroco y lo vamos a hacer con la pintura. La pintura es especialmente interesante porque es muy distinta, muy diferente a la pintura del Renacimiento. Aun compartiendo muchas cosas con ellos, la perspectiva y demás, pero vamos a ver dos grandes diferencias. Y es que si en el Renacimiento, como se ha repetido hasta la infinidad, la obsesión es la búsqueda de la perspectiva, en el barroco la obsesión será la búsqueda de la luz, del estudio lumínico y eso va a marcar unas tonalidades muy tétricas, muy tenebrosas en los cuadros barrocos que le van a dar ese efecto tan teatral, por otro lado, que es lo que buscamos en el barroco. Vamos a empezar, como siempre, por las grandes características. Nacerá en Italia, en el barroco pictórico, nacerá en Italia, igual que ha pasado con la arquitectura y la escultura. Y diréis, hombre, pero si ellos ya tuvieron la suerte de iniciar el Renacimiento. Pero precisamente porque fueron la cuna del Renacimiento es normal que ese clima cultural ayudara y prosperara y generara un nuevo estilo. Es decir, que no es casualidad que el Renacimiento y el barroco nazcan en Italia y que se lleven la palma en los dos casos. Es que precisamente el barroco nace en Italia porque el Renacimiento había nacido en Italia. Las características son muy parecidas a las que vimos en la escultura y se pueden también, de nuevo, extrapolar. ¿Qué características habíamos visto en la escultura? Ese naturalismo, recordáis, en los gestos, para diferenciarlo del románico y del gótico, pero además ese naturalismo lo que estaba buscando es gestos muy dramáticos, un naturalismo que llamamos exacerbado, exagerado. ¿Os acordáis del rapto de Proserpina? Con ese efecto de ¡ay, que me pillan, que me cogen, que me cogen! O los éxtasis, que también están generando unos gestos muy dramáticos. Otra característica que vemos en la escultura y que también vamos a ver en pintura es el movimiento. Claro que en escultura es más fácil generar el movimiento, ¿verdad? Pues no hace falta más que hacer una postura así un poco teatral, como corriendo, como lanzando, ¿no? Y es fácil, pero en pintura el movimiento tiene otros códigos que iremos viendo. Pero vamos, movimiento y dinamismo también van a aparecer en los cuadros. Y luego una característica que vemos en escultura y que ahora será casi marca de la casa es la teatralidad. El efecto de teatral, el efecto de exagerar las cosas, ¿no? De exagerar hasta el punto, ¿no? De ser ¡ay, que me pillan, que me muero! ¡Ay, ay! Todo muy teatral, ¿no? Ese efecto de esos gestos muy grandilocuentes, de generar cortinajes para descubrir una escenografía. Esto va a ser algo que esté muy presente en la pintura del barroco. Más cosas. En este contexto del barroco, recordad que estamos justo después de la reforma, la reforma protestante, que había partido por dos el cristianismo en Europa. Hasta entonces el gran enemigo había sido el islam. Pero ahora de repente tenemos al enemigo en casa, porque parte del cristianismo se ha separado, se ha escindido a partir de la reforma de Lutero. Y algunos países ya directamente, como Inglaterra, Países Bajos y demás, ya han abrazado el protestantismo. La reacción de Roma, ¿cuál va a ser? La contrarreforma. Y en ese sentido el arte va a jugar un papel muy importante. En la arquitectura, pues vimos que la arquitectura se pondrá al servicio de los dos grandes poderes fácticos. Por un lado, el papa, el papado, el gran organigrama de la iglesia, creando iglesias con esos efectos de dorados, con esos efectos del horror vacui, de llegas allí y cómo vas a dudar de la iglesia católica, si con ese alarde de poder está claro que tienen que sostener la verdad. Y después la arquitectura se pondrá al servicio de dos poderes, os he dicho, la iglesia y la monarquía absoluta, que encarna también esa defensa de esos valores. Por tanto, la arquitectura está muy marcada. La escultura, también en este caso, pues sobre todo en el caso de España, veremos que se pondrá al servicio de la iglesia de una manera casi total, sobre todo a la hora de crear pasos de Semana Santa y demás. Pero en pintura veníamos del Renacimiento, venga mitos clásicos, venga a Venus desnudas, venga a las obras en ocasiones muy cercanas al paganismo. Entonces, claro, en la pintura hay que tener más cuidado. La pintura, hay que intentar que la cosa no se desmadre y que los temas sean temas que formen parte de ese gran código que está marcando la contrarreforma. Por tanto, para que esto no se nos escape de las manos, el arte del barroco, o mejor dicho, la pintura del barroco, será un arte muy dirigido y muy codificado. Estará claro qué personajes se pueden pintar, qué personajes no se pueden pintar, qué temas se pueden pintar, qué temas mejor no pintar. Abundarán muchos cuadros de santos, abundarán muchas vírgenes, muchas inmaculadas. Es decir, vamos a intentar codificar y que la pintura y que las iglesias estén llenas de cuadros y que esos cuadros ensalcen aquello que yo quiero que se ensalce. Para que no haya controversias, ni interpretaciones peligrosas, porque un edificio es más difícil de interpretar. Una escultura, en ocasiones también, pero más o menos es fácil. Pero una pintura que tiene tantos elementos, tú puedes esconder cosas. Entonces, para que realmente no controlemos exactamente la interpretación que el espectador o el fiel hace de ese cuadro, tiene que estar muy codificado, porque precisamente la Reforma, lo que había propugnado, entre otras cosas, son interpretaciones de la Biblia que no eran las que decía Roma. Por tanto, para evitar que no haya interpretaciones peligrosas, el arte de la pintura barroca va a estar muy marcada, muy, muy, muy marcada. Más cosas. El misticismo. Claro, lo vimos ya en la escultura con los éxtasis y la Beata Albertón y demás. El misticismo va a ser un tema fantástico. Va a ser un tema que va a potenciar la contrarreforma muchísimo. Y que, en el caso de España, pues va a venir casi, casi, casi como un traje a medida. ¿Por qué? Porque España va a ser uno de los países que más defienda, ultranza, el catolicismo. Por tanto, el misticismo será un tema que entrará de lleno. En Italia tenía un sustrato clásico tan potente que es evidente en la mitología clásica, ese rapto de proserpina, esas Venus, pero en España hay muy pocos ejemplos de pintura mitológica, muy pocos. Por tanto, será más fácil conducir a los artistas hacia el camino del misticismo. Y dentro del misticismo, pues ahí no solamente están los éxtasis, también están los martirios. Porque si la reforma de Lutero está diciendo que los santos son hombres y mujeres, como todos y tal, lo que está utilizando la contrarreforma es decir, no, es que estas personas son distintas porque han tenido un camino, una llamada de Dios, una vocación y además han sido martirizadas. Y por tanto, bueno, legítimamente podemos decir que son santos. Por tanto, vamos a encontrar en ocasiones una pintura muy truculenta que va a gustar mucho de martirios y de torturas y cuanto más sangrientos y crueles mejor para decirle a la gente que es así y que esta es la religión verdadera. Y vamos a ver muchos, como os digo, muchos martirios. Aparte que también encaja perfectamente en el vocabulario barroco, que es emociones exacerbadas. Claro, no es lo mismo que tú estés tranquilamente, que tú seas un evangelista y estés escribiendo el evangelio, a que tú seas un San Sebastián que te estén martirizando a flechazos. Pues claro, el rostro no es el mismo. No es lo mismo estar leyendo o estar, no sé, meditando que te estén lanzando flechas o que te estén torturando en una, no sé, en una sartén o que te estén cortando a pedacitos. Claro, los gestos van a ser distintos. Por tanto, al barroco le va a gustar meterse, mojarse, bajar al barro y entrar en todas estas torturas y martirios. Y una última característica. El barroco, en el caso de la pintura, cuando buscábamos el movimiento, estaba claro que en escultura era fácil contorsionar y mover las esculturas, la figura humana. Pero en el caso de la pintura va a tener un código especial. ¿Cómo hacemos que la figura dentro del cuadro tenga movimiento? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar las líneas. Vamos a ver muchas, muchas diagonales, muchísimas diagonales, es decir, la figura principal o figuras principales con unas diagonales muy marcadas, luego veremos ejemplos, y después también líneas oblicuas o en aspa. Veremos, es decir, en una composición que antes era la gran pirámide donde estaba, ¿no? ¿Os acordáis de las imágenes de Leonardo da Vinci? Que estaba la Virgen, el Niño, San Juan Bautista, todo el corderito, todo metido en una pirámide, pues aquí no. Aquí de repente nos encontraremos que esa pirámide, ese triángulo del clasicismo, se rompe y aparece un brazo por aquí, una pierna por allá, una diagonal por aquí, un personaje que va para allá y el otro que va para allá, con líneas como en aspa. Esto es lo que va a marcar la pintura del barroco. ¿Qué consigo con esas diagonales y esas líneas? Movimiento, romper esa composición, romper el estatismo de esa pirámide y que haya muchísimo movimiento en la composición. Eso lo veremos, lo veremos en el caso de las obras, pero lo cuento ahora todas las características para después, cuando empecemos a ver pintura, que la tengamos clara. Y os daré esta diapositiva y lo dejaremos aquí, si queréis. La luz, la gran conquista del barroco, la luz barroca. La luz es el caballo de batalla del barroco y su gran conquista, creo que sería la palabra más adecuada. Esa luz, de alguna manera, ya la habían trabajado en el Renacimiento, ya conocían la luz, en realidad. ¿Dónde está la gracia? Pues la gracia está en que el barroco va a jugar con la luz a través de fuertes contrastes entre zonas en luz, zonas iluminadas y zonas en sombra. ¿Os acordáis cuando vimos el sueño de Constantino? Que estaba en una tienda de campaña y entonces aparecía un ángel y era como el efecto de una linterna en medio de la noche. El soldado se quedaba en sombra y la figura de Constantino estaba muy iluminada. Ese efecto de luz y sombra, eso es exactamente lo que quiere el barroco. ¿Qué buscaba el Renacimiento? Pues lo contrario, que ese contraste entre la luz y la sombra fuera muy suave, muy gradual. ¿Os acordáis del famoso esfumato de Leonardo da Vinci? Pasar de la luz a la sombra, pero con mucha suavidad, acercándote a partir de tonalidades que se van oscureciendo o aclarando según la zona. Aquí es lo contrario, aquí tiene que ser muy abrupto. Por eso, cuando penséis en el claro oscuro, tenéis que acordaros de esa idea que yo os pongo, que es el efecto de una linterna en medio de la noche. ¿Qué pasaría si yo te ilumino a ti? Tú estarías muy luz, pero de repente todo lo que queda a tu alrededor quedaría con una sombra muy marcada. Otra gran característica, la perspectiva. La perspectiva ya la habían conquistado el Renacimiento, pero ahora la perspectiva ofrece múltiples posibilidades porque lo que estamos buscando es el movimiento. Entonces, vamos a utilizar la perspectiva. De todas las perspectivas que vamos a trabajar, la más interesante es la famosa perspectiva aérea del gran Diego Velázquez. En este capítulo, ya no sé si este curso nos va a dar tiempo, pero si no, el año que viene podremos ver el gran cuadro de Las Meninas, que tiene un gran antecedente que es el lavatorio de los pies de Tintoretto, ambas obras conservadas en el Museo del Prado. Esa perspectiva la analizaremos muy bien cuando veamos Las Meninas, pero ya os doy una pincelada para que os suene. Si hay algo que tiene de magia el cuadro de Las Meninas, aparte de muchas cosas, es el estudio lumínico, es la perspectiva. La perspectiva, pero no cualquiera, sino la perspectiva aérea. Vosotros estáis ahí sentados y si yo me concentrara mucho en la luz y demás, yo podría ver un pequeño polvito, no sé si os pasa alguna vez, entre vosotros. Yo, aparte de ver la típica perspectiva del Renacimiento hacia allí y tal, pero no solo eso, sino yo veo el aire que hay entre vosotros dos. Tengo que concentrar mucho, pero ese efecto, que cuando estás en una habitación así, como medio oscurecida, como la habitación de Las Meninas, encuentras esa sensación de espesor, ese aéreo, por eso se llama aéreo, ese polvito, esa sensación que hay entre nosotros. Pero claro, ese aire, realmente, ¿cómo se representa eso? Bueno, pues Velázquez lo consiguió. Os dejo ahí la idea, ese aire que se interpone entre las figuras, entre los objetos, y que si nos concentramos mucho, lo vemos, porque vemos ese polvito, sobre todo en habitaciones cerradas. Volveremos a ello. Dos características más. El color. ¿Cómo es el color del barroco? Pues un color muy encendido, es normal. Si lo que estamos buscando son temas dramáticos, si lo que estamos buscando es sentimientos exacerbados, pues no voy a poner un colorcito suavecito y pastelón, pastelón, no, no, empolvado, ni hablar, voy a coger colores muy fuertes. Y tengo un precedente, la escuela veneciana. Tiziano, propio Tintoretto, pero sobre todo Tiziano, Rafael también tendrá colores muy encendidos, Miguel Ángel también utilizará colores muy encendidos, pero sobre todo en la escuela veneciana, que era ese colorido ríos rojos, que luego veremos en el greco. ¿Os acordáis que el greco, pese a que es un pintor manierista, pero se forma en la escuela veneciana y tiene esos rojos, esos verdes, esos amarillos? Pues aquí vamos a utilizar también lo mismo, un colorido muy rico, muy vivo, muy sofisticado, que además ayuda, porque imaginaros que yo ese efecto de la luz, de la linterna en medio de la luz, lo hago sobre un manto rojo, por ejemplo. Imaginaros ese efecto de rojo que va a generar en toda la composición. Por lo tanto, no vale que sean colores suavecitos, tienen que ser colores muy encendidos. Y, como os digo, la última característica, la pincelada. La pincelada, esto es algo quizá un poco más técnico, pero bueno, os lo intento explicar y os dejo ahí la idea y si acaso lo veremos en los cuadros. La pincelada va evolucionando y va evolucionando haciéndose una pincelada más suelta, más suelta. No sé si os acordáis que os conté el otro día la anécdota cuando había estado en el Prado que me contaban los copistas del Prado que estaban pintando a Velázquez y que Velázquez realmente no hace una pintura muy relamida, al contrario, tiene una pintura rápida, pero con mucho acierto, pero muy suelta, ¿no? Parece mentira, que no lo parece, no parece, parece que haya capas y capas y veladuras y veladuras y en el caso de Velázquez es una pintura muy rápida, pero muy certera. Pues esa es la idea, o sea, la idea es que haya una pintura, una pincelada más suelta, más atrevida, ¿no? Más atrevida jugando con esa idea que buscamos del barroco y más dinámica, porque el dinamismo, os acordáis que es la característica que ha sobrevolado por la arquitectura, la escultura y la pintura, el dinamismo, el movimiento, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, la pincelada no puede ser así, ya os digo, muy relamidita, muy hecha y demás, tiene que ser una pincelada que juegue con esa idea, ¿no? vibrante, de atrevimiento, de desenfado y de dinamismo. Jugando, creo que tengo esta la última, sí. Jugando con esto, voy a recapitular, porque la semana que viene ya empezaremos con la pintura, empezaremos con Caravallo. Por lo tanto, necesito que hagamos un pequeño resumen. La pintura barroca, tendrá las mismas características que la escultura, las mismas, solo que añadirá algunas cosas. Tiene que estar muy supeditada a lo que diga la iglesia, por eso habrá incluso censores de pintura que serán los que marquen que se puede y que no se puede hacer. Entre todos los temas, van a ser muy evidentes los temas religiosos, y dentro de los terrenos más religiosos, los temas místicos, el misticismo, los martirios, porque juegan un poco con esa idea de la contrarreforma. A nivel técnico ya, nos vamos a encontrar muchas diagonales, muchas líneas oblicuas para buscar ese ritmo, que es lo que quiero dar a la composición, utilizando una luz muy dirigida, una luz que será, una luz que generará grandes contrastes entre zonas de luz y zonas de sombra, que conoceremos como el claro oscuro y que veremos a partir de la semana que viene con Caraballo. La perspectiva, la perspectiva se enriquece muchísimo en el barroco y surgirá un concepto nuevo que es la perspectiva aérea, que lo veremos llegando a su momento culmín en las Meninas de Velázquez. El color, va a ser un color muy encendido, muy poderoso, muy potente, y la pincelada cada vez más suelta, cada vez más ágil. Con todos estos ingredientes dentro de esta coctelera podemos generar ya pintura barroca, aunque eso ya no ha que ser la semana que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias.